Hola, hola, estamos aquí en otro video para el control de un robot de 2 grados de libertad Si no han visto los dos anteriores videos, les recomiendo ir a verlos El primer video es el control del robot de 2 grados de libertad con PID Ahí vemos lo que es el Path Planning, las ecuaciones de Lagrange-Euler y el control de PID Después les recomiendo ver el video de la linealización, el Feedback Control, que es un control por estados de feedback Y otro control que es el control por el cómputo del torque Pues bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el control en el Task Space O sea, controlar el robot dándole una X, una Y y una Z deseada Hasta cierto punto es como una kinemática inversa Dado que nosotros le damos la X, Y deseada y el robot va a ir hacia esa X, Y deseada Pero bueno, para eso necesitamos saber un poco de cosas Primero vamos a ver lo que es la kinemática Fortward La Fortward Kinematics Para eso necesitamos saber que son las transformaciones lineales Les recomiendo ir a checar este video de 3Blue1Brown Super recomendadísimo el canal Pero básicamente nos habla de las transformaciones lineales En donde nosotros vamos a transformar un vector, por ejemplo aquí el menos 1,2 Al 5,2 Dado como se transforma el espacio Por ejemplo, aquí podemos ver que las rayas grises es el espacio original Y las rayas azules es el espacio modificado Como pueden ver tenemos puntos donde el vector Y y el vector J van a terminar Y pues simplemente se hace una transformación lineal Para ver en que punto terminaría el menos 1,2 En el espacio transformado Pues bueno, les recomiendo ir a ver ese video Necesitan saber transformaciones lineales para lo siguiente Bueno Después les recomiendo ir a ver este video sobre Denavit-Kartenberg Dado que para hacer Fortward Kinematics Nosotros necesitamos saber Pues lo que hizo Denavit-Kartenberg Sobre cómo poder obtener el Fortward Kinematics Y pues bueno Básicamente nos dice que nosotros debemos de colocar Este, distintos ejes O distintos frames A lo largo de nuestros joints Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el eje Z El eje Z nos dice Denavit-Kartenberg Que lo tenemos que alinear en el eje de movimiento de los motores O de los joints En este caso, por ejemplo Aquí tenemos un motor que se mueve para allá y para acá Y pues ahí debemos de poner el eje Z Después aquí tenemos otro motor Y pues el eje Z iría en ese sentido Un truco que me sirvió mucho es que Deben de trazar la línea más corta Entre los dos ejes ¿Por qué? Porque cuando tracen esa línea más corta Entre los dos ejes Van a garantizar que está a 90 grados Y está perpendicular a los ejes Z La línea que ustedes trazaron Una vez conociendo esa línea Van a calcular Los distintos parámetros De Denavit-Kartenberg Que es Teta D, A y Alfa En este caso, por ejemplo Tenemos el mismo robot Y por ejemplo, aquí tenemos el eje Z Del primero Que es este de acá arriba Y el eje Z del segundo Que es este Que es este de acá Solamente que lo tenemos desde otra perspectiva Y por ejemplo, aquí nos dice Que el parámetro D Lo vamos a calcular Con la altura Que hay entre los dos ejes O sea, del origen del primero A la intersección De la línea del segundo Recuerden, esta línea es muy importante A la intersección de la línea con el segundo Ese va a ser el parámetro D Posteriormente Posteriormente vamos a tener El parámetro Teta El parámetro Teta es De esta línea que De esta Este eje imaginario que trazamos Este naranjita Es este de acá Entonces Teta Entonces Teta va a ser De ese eje Hasta donde nosotros Tengamos colocado Nuestro Nuestro Ahora si que nuestro link Va a ser El parámetro Teta Que tanto se va a mover En este caso Teta va a ser El valor del motor Pues bueno Posteriormente Tenemos la A O la Alfa Que básicamente La A nos va a decir Que tanto mide Esta línea imaginaria Que nosotros trazamos Y finalmente Tenemos el parámetro Alfa Que básicamente Nos dice Que tanto va a rotar El eje Z Anterior Con el eje Z Nuevo Como pueden ver El eje Z Anterior Está así Y el eje Z Nuevo Va a estar así Rotado Por lo tanto Ese alfa Va a ser el alfa Que nosotros Vamos a colocar Como parámetro De Dynamite Hartenberg Otra vez Les recomiendo Ahora ver el video Pero esta es una breve Explicación De como funciona Y pues bueno Este es un pequeño Diagrama De como Funcionan Los parámetros De Dynamite Hartenberg Pero bueno Regresemos A nuestro problema Del robot De dos grados De libertad Como pueden ver Los parámetros De Dynamite Hartenberg Es Las transformaciones Que se tienen Que hacer Como pudimos ver En las imágenes Por ejemplo Este es una transformación De desplazamiento Este es una transformación De rotación Este es otra Transformación De desplazamiento Y este es otra Transformación De rotación Al hacer nosotros Esas cuatro Transformaciones Vamos a terminar Con el eje En el siguiente Joint Y así nos vamos A ir por todos Los joints Del robot Para poder llegar Al end Efector Que es al Efector final Que es donde nosotros Z se va a poner Z se va a poner En los ejes De movimiento Por ejemplo Por ejemplo Aquí nosotros Tenemos el eje Z hacia nosotros O sea Atraviesa el papel Y aquí igual Lo tenemos Hacia nosotros Y si nosotros Trazamos la línea Más corta Entre los dos ejes Como los dos ejes Son paralelos Pues la línea Más corta Es una línea Entre los dos ¿No? Y pues Bueno Al final Esta línea Va a ser La que nos va A servir Para sacar los parámetros De Denavit-Hartenberg Y al final Y del mismo modo Trazamos la otra línea Hacia el efector final Pues bueno Aquí Los parámetros De Denavit-Hartenberg Son theta De A Y alfa Entonces Por ejemplo Para nosotros Llegar aquí Necesitamos movernos En el parámetro De theta Posteriormente No nos necesitamos Mover nada En la altura Porque Como es un Como es uno De dos dimensiones Pues todo Está en la misma Dimensión Entonces no necesitamos Movernos En ese eje Después nos vamos A mover en alfa Recordemos que alfa Era la medida De la La línea De la La línea Más corta Entre los dos ejes Y pues la línea Más corta Entre los dos ejes Resultó ser La medida De nuestro link Y del mismo modo Del otro lado Y como estos dos ejes Están verticales Pues están paralelos Que diga No necesitamos Girar ningún grado Para llegar al siguiente eje Que en este caso Es el parámetro de alfa Pues bueno Una vez que tenemos Ese forward kinematics Lo vamos a hacer En matemática En matemática Aquí nosotros Vamos a definir Nuestras matrices De transformación Por ejemplo Tenemos transformaciones De rotación Transformaciones De traslación Pueden investigar Más de este tema Pueden investigar Más de este tema Sobre cómo se construyen Estas matrices De rotación Pero pues Es sencillo Y después El parámetro De Denavid-Hartenberg Lo que nos dice Es Que vamos a Trasladar en z Que es la distancia D Después vamos a Rotar en z Que es El ángulo teta Después nos vamos a Trasladar en x Que va a ser La distancia a Y después nos vamos A rotar en x Que es el alfa Que nosotros dijimos Así es como Se construye Un parámetro De Denavid-Hartenberg Un parámetro Y después Posteriormente Para nosotros Crear nuestra Forward kinematics Del robot Simplemente Debemos de pasarle Los dos parámetros De Denavid-Hartenberg El primero Que Tenemos El parámetro Teta La distancia Cero Y después La distancia a Recordemos que La distancia a Habíamos dicho Que era el link 1 Y después Eso lo vamos a Multiplicar Porque son Transformaciones Por el siguiente Parámetro De Denavid-Hartenberg Que es El joint 2 Que es teta 2 Cero Y el link 2 Que es lo que Definimos acá arriba De como va a funcionar Nuestro forward Kinematics Una vez que tengamos eso Nosotros vamos a tener Nuestra matriz De transformación De Cómo es Que se va a alinear Nuestro end Efector Y pues bueno Una vez eso Lo vamos a pasar A Simulink Y pues En Simulink Al forward Kinematic Simplemente va a ser Una matriz Y Esto ya es Teoría de las Transformaciones Pero Los parámetros De xy De nuestra Transformación Están En el 1,4 Y en el 2,4 Pueden ir a ver Cómo funcionan Las transformaciones Lineales Y van a ver Que los parámetros De x y de y Van a terminar En esas posiciones De nuestra matriz De transformación Usando el Denavit Hartenberg Y pues bueno Una vez que tenemos Esas matrices De transformación Vamos a ir Al jacobiano ¿Qué es una matriz Jacobiana? Una matriz Jacobiana Nos va A relacionar Esta fórmula Que tenemos aquí Nosotros vamos A tener ciertas Velocidades En nuestras En nuestros Joints En nuestros Ángulos Y nuestra Matriz Jacobiana Nos va A servir Para saber Dadas Ciertas Velocidades En nuestros Ángulos ¿Cuáles Son las Velocidades En Nuestro En 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 Nuestro Espacio De De Task En nuestro Task Space O sea Nos va A decir Las Velocidades En X En Y En Z Dados Los Ángulos Teta 1 Y Teta 2 Y Teta 3 Y hay Más Y pues bueno Para eso nos va a servir La matriz Jacobiana Para saber Para saber Para saber las velocidades En X Y Z Dadas Las velocidades De los Joints Y pues bueno La matriz Jacobiana Se va a obtener De la siguiente Manera Vamos a Multiplicar Este Vamos a Derivar Este Aquí nosotros Tenemos Una Una Función H Esa función H Le vamos a pasar Ciertos Parámetros Q Y nos va a dar Las posiciones De X Y Y Y De Z En Este Caso Nosotros Es lo que Tendríamos Aquí Nosotros Nuestra Matriz En 1,4 Nos va a Dar La Función H A la Que Nosotros Le vamos A dar Los parámetros De Teta Y Nos va a Dar La Posición En X Y Lo mismo En La Posición 2,4 Le vamos A pasar Los Joints Teta Y Nos va a Dar La Posición De Y Entonces Esas Dos Funciones En Ese Lado Específico De La Matriz Las Debemos De Derivar Con Respecto A Teta 1 Y Con Respecto A Teta 2 Y En X Recordemos H1 Es X Por Lo Tanto Debemos De Derivar X Con Respecto A Teta 1 X Con Respecto A Teta 2 Y Y Y Con Respecto A Teta 1 Y Después Y Con Respecto A Teta 2 Y Una Vez Que Tenemos Eso Vamos A Tener Nuestra Matriz Jacobiana Que Nos va A Permitir Saber Las Velocidades En X Y Y Z Dados Los Ángulos De Los Joints Ya Me Llegamos Al Control De Task Space Pero Antes Necesitamos Recordar La Linealización Que Hicimos Anteriormente Si nosotros Recordamos Nosotros Aquí Tenemos Un Sistema Del Tipo Una Matriz Por Nuestra Aceleración Más Un Vector De Velocidades Y De Posiciones Va A Ser Igual A Un Torque Que Se Va A Generar En Nuestros Joints Por Lo Tanto Si Nosotros Aquí Tenemos El Torque Nosotros Queremos Saber Una Matriz Su Que Nos Permita Linealizar El Sistema Donde Nosotros Le Metamos U Y Salga La Aceleración Vaya Como Si No Existiera Nada Ahí Como Si Fuera Una Simple Línea Por Eso Nosotros En El Video Anterior Linealizamos El Sistema Vayan A Revisarlo Por Favor En Donde Nosotros Tenemos La U Conseguimos Un Tau Y Un Tau Que Nos Va A Dar La Aceleración U Osea Va a ser Como Si No Hubiera Nada Pero Pues Se Linealiza Porque Así Funciona El Robot Y Pues Bueno Ahora Viene La Parte Clave La Parte Clave De Todo Tenemos Joint Space To Task Space ¿No? Entonces Recordemos Que Le Vamos A Pasar La Aceleración Que Queremos Que Tenga ¿Ok? Y Ahora ¿Cómo Conseguimos La Aceleración? Recordemos Que La Matriz Jacobiana Nos Va A Dar La Velocidad Va A Ser Igual A La Matriz Jacobiana Por La Velocidad De Los Joints Si Nos Derivamos Esto Nos Va A Dar Que La Aceleración En X Y Z Va A Ser Igual A La Matriz Jacobiana Por La Aceleración Más La Derivada De La Matriz Jacobiana Que Sería La Que Nos Va A Permitir Saber La Aceleración Y Lo Vamos A Multiplicar Por La Velocidad Recordemos Que Esta Derivada Se Saca Con La Función Del Producto Pun Del Producto En Donde Es El Primero Por La Derivada Del Segundo Más El Segundo Por La Derivada Del Primero Y Tarán Aquí Ya Nos Sale Nuestra Aceleración Que Nosotros Queremos Si Nosotros La Despejamos Entonces Nos Va A Salir Que La Aceleración Va A Ser Igual A La Matriz Jacobiana Inversa Por La Aceleración De X Y Z Menos La Matriz Jacobiana Por Las Velocidades Ok Ahora Algo que hay que notar aquí Es que aquí nos está pidiendo La derivada del Jacobiano Y aquí nos está pidiendo la inversa del Jacobiano Ahora no siempre esta matriz del Jacobiano va a ser cuadrada Por lo tanto si no es cuadrada debemos de aplicar la pseudoinversa donde hacemos una serie de trucazos para sacar la inversa la pseudoinversa de la matriz Y pues bueno La derivada del Jacobiano Sería la doble derivada de nuestra función h con respecto a dq Que básicamente sería la doble derivada de x con respecto a teta 1 más la doble derivada de x con respecto a teta 2 Más la doble derivada de y con respecto a teta 1 y la doble derivada de y con respecto a teta 2 Y así funciona el Jacobiano, la derivada del Jacobiano Ahora ¿Cómo pasamos esto en matemática? Es sencillísimo Recordemos que nosotros teníamos nuestras funciones del forward kinematic O sea nuestra función h en nuestra matriz en el 1,4 y en el 2,4 Recordemos que eso sale de los parámetros de Dynamitz-Hartenberg Y eso sale de las transformaciones lineales Ok, entonces La matriz jacobiana va a ser la derivada de x Con respecto a teta 1 La derivada de x con respecto a teta 2 La derivada de y con respecto a teta 1 y la derivada de y con respecto a teta 2 Recordemos que en el 1,4 está x y en el 2,4 está y Vean transformaciones lineales para comprobarlo Y la derivada del Jacobiano simplemente es la doble derivada De x con respecto a teta 1 y teta 1 Y la doble derivada de x con respecto a teta 2 y teta 2 Y pues bueno Simplemente Pasamos esto a MATLAB La derivada del Jacobiano y la inversa del Jacobiano Pasamos esas dos a MATLAB Porque para nosotros sacar la aceleración De los joints Necesitamos la inversa del Jacobiano y la derivada del Jacobiano Ahora La inversa del Jacobiano tiene singularidades ¿Qué quiere decir singularidades? Por ejemplo, esta es la inversa del Jacobiano Como podemos ver tenemos denominadores Si nuestras dos tetas valen cero Nuestra matriz se indetermina O se convierte en infinito Por lo tanto debemos de tener especial cuidado Cuando hagamos Cuando calculemos la inversa del Jacobiano ¿Por qué? Porque la inversa del Jacobiano Nos puede dar irregularidades Y singularidades que diga Por lo tanto nosotros definimos un pequeño épsilon El épsilon nos va a servir para que Si nuestro denominador El Jacobiano inverso del denominador En la posición 1,1 Es igual o igual a cero cero Entonces lo igualamos a nuestro épsilon ¿Para qué? Para que no se indetermine nuestra matriz Y de esa manera Es un pequeño trucazo No se va a indeterminar Ahora sí Viene el State Space Control Nosotros vamos a hacer un pequeño cambio de variable Este pequeño cambio de variable Nos va a permitir tener una aceleración Por ejemplo aquí recordemos Que este es lo que nos queda del Jacobiano Y simplemente tenemos que la aceleración O sea nuestra nueva variable u Va a ser igual a la aceleración deseada Más un pequeño coeficiente Por el error De la velocidad Más un pequeño coeficiente Por el error de la posición Esto es demasiado conocido Lo vimos la clase pasada La clase El video pasado con el Computer torque Y pues bueno Rápidamente Si nosotros pasamos la Y La aceleración deseada del otro lado Tenemos que La de la doble derivada del error Como es una resta de lo deseado Con lo actual Es un error Es igual a menos El coeficiente por el error de velocidad Menos un coeficiente por el error de posición Y pues simplemente esto es un sistema de ecuaciones De ecuaciones diferenciales lineales Que nosotros ya aprendimos a resolver en el video pasado Y pues simplemente si nosotros hacemos esto Este Sacamos el determinante de la matriz A Y entonces sacamos nuestras landas deseadas Recordemos que deben de ser negativas Para que sea controlable el sistema Y entonces nosotros haciendo esto Vamos a obtener los parámetros de Kp y Kb En matemática quedaría de la siguiente manera Tenemos nuestra matriz A Que es esta que definimos acá arriba Tenemos nuestro vector E Que es nuestro vector E de Nuestro error de De posición Y nuestro error de velocidad Tenemos nuestra entrada U Que nuestra entrada U Pues bueno Y al final nosotros obtenemos No le hagan caso a la U Porque la U ya cambió Es otra No es como la vez pasada Y pues simplemente resolvemos el sistema Para encontrar la Kb y la Kp Y simplemente en Simulink Obtenemos la Kb y la Kp Y simplemente le decimos Que queremos La función que nosotros hicimos Acá arriba de nuestro control La Y deseada más la Kb por el error Más la Kp por el otro error Y simplemente le decimos eso La aceleración deseada más la Kb Es igual a Más el coeficiente por el error de velocidad Más otro coeficiente por el error de posición Y una vez teniendo eso Lo pasamos a Simulink todo Miren nada más Que belleza Tenemos nuestro Path Planning Posteriormente vamos a hacer El Force Working Marix Para obtener la Y deseada La derivamos para obtener La velocidad deseada Y la derivamos para obtener La aceleración deseada Después tenemos nuestro Computed Y Que simplemente es nuestro control Que vamos a hacer De los coeficientes por los errores Que tengamos Le debemos de pasar la Y Que viene de nuestro Force Working Marix Que se hace Después de calcular los ángulos De Lagrange Le pasamos la velocidad Actual del sistema Le pasamos la Y deseada La velocidad deseada Y la aceleración deseada Y eso nos da una U Esa U Es la que nosotros recordemos Le vamos a meter aquí U menos el Jacobiano Por el Jacobiano inverso Que como podemos ver aquí Es este módulo de acá El Joint Space Conversion Y simplemente Ese Joint Space Conversion Nos va a recibir Nuestra Nuestra U Que va a ser La aceleración deseada Y eso nos va a dar La aceleración de los Joints Le damos la aceleración En el X y Z Y nos da la aceleración De los Joints Y esa aceleración De los Joints Se lo metemos A nuestro Módulo de linealización Que nos da Una octava deseada Para conseguir Esa aceleración Y a la hora De conseguir esa aceleración La integramos Para conseguir Las Y deseadas No Y esa aceleración La integramos Para conseguir La Y actual Y esa Y actual Esa Esa Esos ángulos actuales Los vamos a pasar Por el Fort Worth Kinematics Para obtener la Y actual Y simplemente Los graficamos Y nos queda De la siguiente manera Vean que hermoso Vean que hermoso Lo vamos a correr En tiempo real En este caso Si ustedes pueden ver La azul La azul es nuestra Posición en X Y nuestra posición En Y Deseadas Y la amarilla Es la posición En Y actual Y como pueden ver Aquí abajo Graficamos el error Como pueden ver Tenemos aquí Un error De 1 Por 10 A la menos 3 Nuestro error Es mínimo Vaya Miren Lo corremos Como podemos ver Al inicio Le cuesta un poco De trabajo Controlar El Joint 1 Perdón Le cuesta un poco De trabajo Controlar la X Y la Y Si la controla Y miren Nada más Al final Vaya Ni se ve La diferencia Ni se ve Ni se ve Pero bueno Eso sería todo Recordemos rápidamente Tenemos Transformaciones lineales Tenemos Los parámetros De Denavit Hartenberg Para obtener El Fortwell Kinematics Una vez Obtenido El Fortwell Kinematics Podemos Calcular El Jacobiano Una vez Calculado El Jacobiano Recordamos La linealización De los sistemas Una vez Recordado La linealización De los sistemas Sacamos La aceleración De los joints En base A la aceleración Que queremos Tener En X Y Z Y pues Simplemente Sacamos La inversa Y la derivada Del Jacobiano Nos hacemos cargo De las singularidades Que pueda tener El Jacobiano Inverso Y simplemente Hacemos El control Con El cambio De variable De la U Que hicimos Y miren Nada más Que hermoso Sencillo Compacto Sincero Queda En Simulink Pues bueno Esto ha sido todo Muy buenas Buenos días Buenas tardes Buenas noches Tengan todos Hasta la próxima Gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Gracias.